Los egresados de la Tecnicatura de Operadores de Psicología Social del Instituto Superior San José y 27 del Arzobispado de Corrientes están en estas imágenes. Una hermosa noche con 20 egresados, técnicos superiores, operadores de psicología social con orientación al acompañamiento institucional. Una noche que se vio colmada de emociones, de momentos importantes, reconocimientos al instituto y reconocimientos a ellos mismos por todo el esfuerzo realizado. Y ese momento fue coronado con un momento de compartir con la familia en una práctica que ellos mismos quisieron rescatar que es compartir a la canasta una cena con sus familiares. Luego de ese acto de colación, en la cual estuvieron muy radiantes, con palabras emotivas y momentos realmente de mucha emoción. ¿Qué esperan de estos flamantes profesionales? Esperamos que puedan insertarse en el medio, trabajar, cumplir con esa propuesta que ellos tienen de intervención en el medio, intervención en la sociedad. Poder realmente generar cambios y transformar tanto a la sociedad, a las personas, porque como ellos mismos expresan, el cambio ya se dio en ellos. Entonces este aprendizaje y esta actitud psicosocial que tienen los lleva a posicionarse de otra manera en el medio y con los demás. Es tiempo de merecidas vacaciones. La despedida seguramente ya para el mes de febrero, hasta el mes de febrero. Así es, estamos transitando la última semana con exámenes todavía, con inscripción y preparándonos para iniciar un año 2019 esperanzados, creyendo que la educación es posible, que la propuesta del Instituto Superior es una propuesta que puede llamar la atención de los jóvenes. Gracias por muchas de las cosas que han expresado y que hemos ido compartiendo a lo largo de este año a través de tu programa, Roxana. Felices fiestas y felices vacaciones. Gracias igualmente a toda la comunidad. Felices fiestas, un próspero año nuevo y que nos encuentren renovados en la fe. Felices fiestas, un próspero año nuevo y que nos encuentran en la fe.